¿A qué le quiero seguir así contigo? Si eres egoísta y desarmada ¿Para qué quiero buscar tu compañía? Si eres engañosa y no me amas ¿Por qué me voy a buscar nuevos senderos? Y nuevos horizontes a mi alma ¿A qué le tiro seguir no más soñando? En una estrella que me es inalcanzable Es más fácil bajar una paloma Que vuela y vuela distancia entre los aires A vivir ilusionado inútilmente De una estrella que me amase de alcanzarle Y es el de vialeros La mera máquina musical Ojalá y nunca se termine tu belleza Y con un asco tú llegaras a estrellarte Y que tu brillo terminara para siempre Y de cerquita yo pudiera preguntarte Y en ese entonces feliz con mi paloma Podría decirte de ella soy inseparable Solito en cambio de la noche a la mañana Estoy seguro no volveré a saludarte Y hoy me pongo a contemplar esa paloma Aunque me muera por las ansias de besarte Estoy seguro que teniéndole en mis brazos Será más fácil para mí el olvidarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este amor es inútil Comprende por qué con el tiempo nos ha olvidado Camina y camina sin rumbo a la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy largo el camino en la vida, corazón ya rendido, no vuelvas jamás. Desde tu cansado camino, ¿por qué es tu destino sufrir y llorar? No ves, es en vano, amar un cariño, honrarlo, quererlo y ser suyo nomás. Cuando menos piensas, te brinda el olvido, y tú enamorado, no has de llorar. Es muy largo el camino en la vida, corazón ya rendido, no vuelvas jamás. Desde tu cansado camino, ¿por qué es tu destino sufrir y llorar? Te pido de corazón que te olvides de mi nombre, No eres mucho para mí, yo soy poco para ti. Tienes sentimientos limpios, yo los tengo en los negros, pero sí puedo decirte que te quise y no lo olvido. Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido, que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí. Y si logras olvidarme, cuando tengas más amores, aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir. Que el reterato que me dices, conmigo siempre lo traigo, lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en ti. Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino, pero vuelvo a repetirte, que a quien quiero yo es a ti. El reterato que me diste conmigo siempre lo traigo. El reterato que me diste conmigo siempre lo traigo, lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en ti. Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino, pero vuelvo a repetirte, que a quien quiero yo es a ti. Vivir contigo es pureza y bienestar, siempre adorarte para siempre de verdad. Dándote gloria y consuelo en tu amargura, para estaciarte en tu triste soledad. Yo te he entregado mi humilde corazón, pero tú en cambio me has hecho traición. Pero no importa, te entrego toda mi alma, porque tú eres a quien yo he de amar. Tú eres toda mi única ilusión, porque te quiero y te venero con fervor. No desconfíes que serás mi eterna dueña, no habré el mundo quien te quiera como yo. Pero no creas que yo llegue a engañarte, en mi herida la maldita traición. Por Dios te juro que nunca atormentarte, pues solo tuyo es mi humilde corazón. Pero no creas que yo llegue a engañarte, en mi herida la maldita traición. Por Dios te juro que nunca atormentarte, pues solo tuyo es mi humilde corazón. Vivir contigo es pureza y bienestar, siempre adorarte para siempre de verdad. Dándote gloria y consuelo en tu amargura, para estaciarte en tu triste soledad. Música 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 El Dios todopoderoso ha marcado nuestro destino. Música Ella y yo estamos marcados en pecado por amor. Música Y sufro mucho cada instante de mi vida, al saber que comparto a la mujer de mi vida. Música Pero gozo de este dolor, porque lo quiero con toda mi vida. Música Si mi Dios así lo quiso, me tendré que resignar. Música Y solo él sabe hasta cuando, la dejaré yo de amar. Música Y si amarla es un pecado, yo seguiré pecando. Música Y si tengo que compartir, seguiré compartiendo. Música Y si tengo que morir, yo por tu amor, pues ya me estoy muriendo. Música Y si tengo que morir, cuando se quiere se sufre. Música Música Pero hay que triste es amar, cuando no hay ni una esperanza. Música Cuando se llega a querer, como ya estoy queriendo. Música Cuando se llega a sufrir, como ya estoy sufriendo. Cuando tienes que llorar, como ya estoy llorando. Música Cuando tienes que esperar, que esté contigo, aunque por un momento. Música Con la mitad de su amor, me tendré que conformar. Música Porque sé que es imposible, que la deje yo de amar. Música Este será mi castigo, y tengo que soportar. Música Hasta que el destino cambie, y se levante el castigo. Música 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 Se me hizo fácil, borrar de mi memoria. Música Música A esa mujer, a quien yo amaba tanto. Música Se me hizo fácil, borrar de este llanto. Música Música La otra la olvido, cada día más y más. Música La abandoné, porque me fue preciso. Música Así abandono, la mujer que a mi me ofenda. Música Voy a buscar, otro amor, que me comprenda. Música La otra la olvido, cada día más y más. Música Música La abandoné, porque me fue preciso. Música Así abandono, la mujer que a mi me ofenda. Música Música Voy a buscar, otro amor, que me comprenda. Música Música Pasaron por Providencia, ya venían de Santa Elena. Música 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 Por el camino donde iban, los estaban esperando. Música Como no les tenían miedo, ya se fueron preparando. Música Martín se subió a la copa, y Manuel la llevaba reando. Música Llegó el momento esperado, ya estaban los enemigos. Música Se formó una balancera, y cayeron tres tendidos. Música Después alguien a Martín, le pegó uno en los sentidos. Música De la mafia y del destino, nunca nadie se ha escapado. Música El que anda por mal camino, debe de andar bien armado. Pero a Manuel y a Martín, la mafia nos ha matado. Música Música Martín López se llamaba, y le apodaban el Choré. Música Fue un hombre muy afamado, en la hacienda de orientales, y siempre fue respetado, por agentes judiciales. Música Fue un hombre que ya lo mataron, y les pulgaron su ropa. Música Música De la mafia y del destino, nunca nadie se ha escapado. Música El que anda por mal camino, debe de andar bien armado. Pero a Manuel y a Martín, la mafia nos ha matado. Música 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 Pero es inútil, vale más que no regreses, si es que no quieres saborearte una venganza. Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces. Hablando claro, no te tengo ya confianza. Música 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 Tu cara, tu cara, tu cara, tus ojos, tu voz, son la razón de mi existir. Música Música No sé si me recordarás, tu en mi corazón siempre estás. Música Esperaré a que tu regreses, pa decirte que te amo más. Música 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 ¿A qué le quiero seguir así contigo? Música Si eres egoísta y desarmada, para qué quiero buscar tu compañía. Si eres engañosa y no me amas, mejor me voy a buscar nuevos senderos y nuevos horizontes a mi alma... ¿Para qué le tiro? Seguir no va soñando En una estrella que me es inalcanzable Es más fácil bajar una paloma Que vuela y vuela, distancia entre los aires A vivir ilusionado inútilmente De una estrella que me amase de alcanzarle Ojalá y nunca se termine tu belleza Y con un astro tú llegarás a estrellarte Y que tu brillo terminara para siempre Y de cerquita yo pudiera preguntarte Y en ese entonces feliz con mi paloma Podría decirte de ella soy inseparable Solito cambia de la noche a la mañana Estoy seguro no volveré a saludarte Mejor me pongo a contemplar esa paloma Aunque me muera por las ansias de besarte Estoy seguro que teniéndole en mis brazos Será más fácil para mí el olvidarte ¡Ojalá y nunca se te ele�! Música Nos queríamos porque así no lo deseamos Nos queríamos, no lo podíamos negar No son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos del altar Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más 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 Y los puercos batirse en el lodo Y es la mera verdad Donde pisas con oro con mujeres que son de barriada, mariposas de muchos colores, que se pierden en la madrugada. Hay un dicho que tal vez conozcas, pero yo te lo digo a mi modo, que la chiva siempre tira al monte y los puercos batirse de lodo. ¡Gracias! Voy a darme las cosas que les voy a contar, voy a darme las cosas que les voy a decir, ya encontré a mi noviecita, la que yo buscaba y ahora la encontré, la que yo buscaba y ahora la encontré, y se llama Margarita. Yo la quiero mucho, que se lleve mi querer, yo la quiero mucho, que bien tiene que ser, esa linda florecita. Si me corresponde, yo sé que es mi querer, si me corresponde, cual linda es mi querer, yo me llevo a Margarita. Cuando yo la miro, no sé qué pensar, yo la quiero mucho y qué lindo es, su forma de amar. Cuando yo la miro, no sé qué pensar, yo la quiero mucho y qué lindo es, su forma de amar. Yo la quiero mucho y qué lindo es, su forma de amar. Yo la quiero mucho, que se lleve mi querer, yo la quiero mucho, que bien tiene que ser, esa linda florecita. Si me corresponde, yo sé que es mi querer, si me corresponde, cual linda es mi querer, yo me llevo a Margarita. Cuando yo la miro, no sé qué pensar, yo la quiero mucho y qué lindo es, su forma de amar. Cuando yo la miro, no sé qué pensar, yo la quiero mucho y qué lindo es, su forma de amar. Música Música Cuando canto al viento, detengo mi llanto, traigo un sentimiento, mi pena no aguanto. Te traigo en la sangre, me arraiga tu ausencia, esto es un infierno, por quererte tanto. Se secan mis ojos, con mi llanto amargo, y a tus pies y locos, seguiré implorando. Música No sé cómo ahogo, el dolor que traigo, o el que santo imploro, vuelvas a mi lado. Música Es tuya mi vida, ya no me desprecies, que sin tu cariño, te juro no vivo. Música Se secan mis ojos, con mi llanto amargo, y a tus pies y locos, seguiré implorando. Música No sé cómo ahogo, el dolor que traigo, o el que santo imploro, vuelvas a mi lado. Música Ya no me rechaces, por favor te pido, ya no seas ingrata, regresa conmigo. Música Es tuya mi vida, ya no me desprecies, que sin tu cariño, te juro no vivo. Música Llora sin, sin fortuna y sin nada, desafiándome. Música 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 Y esa gente sentirse dichosa, ante un mundo vulgar y embustero, que en tu hipóquita ruin manidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que a un pobre. Música Música Y su tumba es el mismo agujero, ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, entre pobres me siento dicho su. Música Si es amando, hoy mi amor entero, con los pobres me quito el sombrero, y desprecio es el más poderoso, soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino, yo le entiendo la mano al amigo. Música Música Pero al rico jamás me le humilló. Música Música Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, entre pobres me siento dicho su. Música 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 Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio es el más poderoso, soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino, yo le entiendo la mano al amigo. Música Pero al rico jamás me le humilló. Música 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 El Dios todopoderoso, ha marcado nuestro destino, ella y yo estamos marcados en pecado por amor. Música 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 Al saber que comparto a la mujer de mi vida, pero gozo de este dolor, porque la quiero con toda mi vida. Música Música Si mi Dios así lo quiso, me tendré que resignar. Música Y solo el sabe hasta cuando, la dejaré yo de amar. Música Música Si tengo que compartir, seguiré compartiendo. Música Pero hay que tristeza amar, cuando no hay ni una esperanza. Música Música Cuando se llega a querer, como ya estoy queriendo. Música 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 Cuando tienes que esperar, que esté contigo, aunque por un momento. Música Porque sé que es imposible, que la deje yo de amar. Música Este será mi castigo, y tengo que soportar. Música Música Y de ahí para adelante, si es que estoy vivo, no volveré yo a amar. Música 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 Me despreció mi novia cuando machió la querida No supo comprenderme o no me explico por qué Sería por mi pobreza o su maldito orgullo Por el que me siento limpio yo nunca le falté Música Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a crecer Aunque lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que se va a comprenderla y que la se va a amar De lo que estoy seguro es que se le van a soplar No más para destrozarla y la echan a volar Música Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a crecer Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la se va a amar Música De lo que estoy seguro es que se le van a soplar No más para destrozarla y la echan a volar Música Música Yo creí que tú eras fiel al decir que me querías Música Yo creí que tú eras fiel al decir que me adorabas Música Pero eran mentiras tan solo mentiras Música Descubrí que me engañabas y que de mi fe burlabas Música Música Te entregué mi corazón y mi vida por completo Música Me entregué sin condición, sin reserva, ni secreto Música Creí que para ti solamente yo existía Música Música Y ya ves me he equivocado, peor que nada me tenías Música Pero como dice el dicho, en esta vida todo cambia Música Y no te vayan a hacer lo que tú me hiciste a mí Por confiar en tu cariño Música Ahora tengo que sufrir Música 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 Creí que para ti solamente yo existía Y ya ves me he equivocado, peor que nada me tenía Pero como dice el dicho en esta vida todo cambia Y no te vayan a hacer lo que tú me hiciste a mí Por confiar en tu cariño Ahora tengo que sufrir Déjame que me vaya, al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos ya no me ven igual Si soy tu compañero de cuatro primaveras No quieras engañarme que puedo hacerte más Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos lo nuestro terminó Convéncete mi vida que no hay amor eterno Y con te que me olvides primero tú que yo El corazón no sabe cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos lo nuestro terminó Pero recuerda siempre las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma, cuando te di mi amor El corazón no sabe cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón no sabe cuando el olvido llega Mi corazón me ha dicho que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos lo nuestro terminó Pero recuerda siempre las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma, cuando te di mi amor Voy a cantarles mis penas Voy a cantarles mis penas Voy a cantar con dolor Porque se ha ido muy lejos Porque se ha ido muy lejos Muy lejos y sin mi amor Cuando la miré, la quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido la pierdo Con todo mi corazón Como aliviar mi dolor La noche con el sol muere Y el día lo oscurece Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer No sé ni cómo olvidarla Ni olvidar ni olvidar este dolor Yo solo sé que la pierdo Y que es todo mi amor Cuando la miré, la quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido la pierdo Hoy que se ha ido la pierdo En la montaña En las que se ha ido la pierdo Hoy que se ha ido la pierdo En las que se desvane Y que se ha ido a la pierdo Que no tengo la pierdo Hasta mañana Y que va la pierdo Entonces me疼 en la pierdo Pour algo Gu ? la öd Morenita de mi vida, si verás cuánto he sufrido yo Desde el día de tu partida, no sé a mi mente qué le pasó Apenas como hoy no duermo, yo siempre estoy pensando en tu amor Viviendo del recuerdo, ya está muriendo mi corazón Ay, ¿por qué no vuelves aquí a mi lado? Mira que te quiero con pasión, tú sabes muy bien que yo soy tu esclavo En cada lado estoy a tu amor, me siento triste por tu partida Quizás yo fiel que me equivoqué, sabes que te quiero Y tal vez por eso, yo sin tus besos me moriré Morenita de mi vida, si verás cuánto he sufrido yo Desde el día de tu partida, no sé a mi mente qué le pasó Apenas como hoy no duermo, yo siempre estoy pensando en tu amor Estoy viviendo del recuerdo, ya está muriendo mi corazón Ay, ¿por qué no vuelves aquí a mi lado? Mira que te quiero con pasión, tú sabes muy bien que yo soy tu esclavo Y cada lado estoy a tu amor, me siento triste por tu partida Quizás yo fiel que me equivoqué, sabes que te quiero Y tal vez por eso, yo sin tus besos me moriré Música Música Me voy, me voy, para no verte más Porque si me quedo, yo te vuelvo a adorar Fueron muy tristes, las últimas palabras Te ponió mi boca, antes de partir Lo que yo sí te digo, que no vuelves a hallar Un corazón tan noble, que bien te sepa amar Por esos lentos besos, que me vuelve a encantar Eres una coqueta, la vida mucho te va a castigar Eres una coqueta, la vida mucho te va a castigar Coqueta, 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 no quiero verte más Preciosa, 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 me tengo que aguantar Coqueta, 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 me todo lo pagarás Preciosa, 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 me voy a resignar A terminar contigo, pues ya muy pronto te vas a acabar A terminar contigo, pues ya muy pronto te vas a acabar Y te vas a acabar Poco a poquito Que no Claro Por eso en estos versos, que digo en mi cantar Eres una coqueta, la vida mucho te va a castigar Eres una coqueta, la vida mucho te va a castigar Coqueta, 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 no quiero verte más Preciosa, 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 me tengo que aguantar Coqueta, 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 me todo lo pagarás Preciosa, 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 me voy a resignar A terminar contigo, pues ya muy pronto te vas a acabar A terminar contigo, pues ya muy pronto te vas a acabar A terminar contigo, pues ya muy pronto te vas a acabar A terminar contigo, pues ya muy pronto te vas a acabar A terminar contigo Traigo el corazón herido Los días tengo contados Tu amor acabó conmigo La pena me está matando Por culpa de tus amores Mi vida está terminando Mi Diosito te perdona Todos los males que asesió Y te espera de castigo Morirte con tu veneno Y que se cuide el demonio Porque te vas al infierno Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar cuantas veces de traiciones Tal vez mañana Otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Ya se me escapa la vida Mi peso está agonizando Por confiar en los amores Tengo los días contados Porque hay quereres que matan Y el tuyo me está matando Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar cuantas veces de traiciones Tal vez mañana Otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Se acabó lo que amaba en la vida Se acabó la ilusión Todo fue una traición Porque todo ese amor fue mentira Ahora si ya quedé convencido Que el que sufre un dolor Porque pierde un amor Solo encuentra consuelo en el vino Que me sirvan mezcla y cerveza Porque quiero tomar Porque quiero olvidar Y alejarme de tanta tristeza Que el conjunto toque mi canción Porque quiero cantar Porque quiero tomar Y gritarle un adiós a mi amor No hay cariño No hay cariño ni amor verdadero No hay cariño ni amor No hay cariño ni amor No hay cariño ni amor Que no hay cariño ni amor No hay cariño ni amor No hay cariño ni amor Porque quiero cantar, porque quiero tomar y gritarle un adiós a mi amor Gracias por ver el video 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 Audiojungle 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 Audiojungle